Hola 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 como están todos ustedes mis seguidores espero que estén muy bien sean bienvenidos a The Neovatapes Continuamos con las reseñas a discos y el día de hoy traigo nuevamente a System of a Down Grupo el cual ya había reseñado antes por eso digo nuevamente En una reseña doble es decir era un solo video reseñando dos discos el cual eran Hypnotize y Mesmerize Reseño los dos discos en el mismo video y en el mismo video les doy una sola calificación a ambos discos Un poco loco eso lo que pasa es que me escuché los dos discos de golpe y dije ah bueno Lo mismo da es como si me escuchara un solo disco a pesar de que son dos distintos Y bueno hoy he decidido por otro disco muy importante de este grupo y a ver si me termino de escuchar toda la discografía y saco reseñas de todos los discos Bueno este disco es nada más ni nada menos que Toxicity Toxicity, 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 ¿cómo se pronuncia? Toxicity Toxicity, Toxicity o Toxicity Bueno Este disco es uno de los más importantes porque contiene la canción más popular de este grupo La cual es Chop Suai Chop Suai y no estoy hablando de ese delicioso platillo chino Sino de la canción la cual yo creo que hasta la gente que no está familiarizada con este tipo de música De rock y metal y todas esas cosas raras que escuchamos nosotros Pues conocen esta canción, es decir Saben que es esa canción del Iguachu, del Iguachu guachu guachu que no se le entiende nada Porque como el surf tank tiene su peculiar manera de cantar Es difícil descifrar lo que está diciendo la canción Es más yo creo que la misma canción ni sentido tiene No tiene una letra con sentido Y si tiene un sentido bueno Habrá que hacerle un análisis Porque de lo profunda que es Si te pones a analizar no tiene ningún sentido la letra Bueno entonces Chop Suai de las más populares de Sir Stankian Con su manera tan Peculiar de cantar y todo eso Nos dio Esta canción tan popular Tan popular en el mundo del rock Tal vez la introducción a mucha A muchos jóvenes A esto, al mundo del rock y al metal en general Y Bueno Ay es que se me fue lo que iba a decir Que si es una muy buena canción Sin embargo como que parece que Los que dicen Ah no que yo soy muy admirador de Soul The System of Down Solamente conocen esa canción y ya Y bueno a lo mejor Aerials también es otra canción muy popular Y Toxic City es otra canción Popular del disco Fuera de ahí es bastante Difícil Encontrar a alguien que se haya apreciado Todo el día Se haya escuchado el disco entero Por eso vine yo el día de hoy a hacer esa diferencia Bueno ya Empezamos ya El disco Tiene una duración de unos 50 minutos Tal vez si le añadimos la cara B Que esa cara también me la escuché Si se lo preguntan Porque inicialmente Tiene unos 44 minutos de duración Ahora si le agregas la cara B Entonces tendría en total unos 50 minutos De pura audición Y yo les recomiendo también Escucharlo entero así Con cara B y todo Porque la cara B Está bastante Tiene unos temazos muy buenos también Que en uno de ellos está Incluido el Wu-Tang Clan Si no me equivoco No lo he visto en ningún lado Sino que Por ahí en alguna cancioncita Llegué a escuchar Wu-Tang Y toda esa movida Y bueno Este disco ya Desde la primera canción Nos entran con algo Super heavy O sea con guitarras Super pesadas No se van a andar con mamás Ni con mariconas Ahí de De como que Ay una guitarra suavecita O O introducciones suavecitas ¿No? Así como intentando Lubricarnos el oído Ya desde el inicio Pum La Pryson Song Ya nos da un Una entrada Ya nos va diciendo De que trata el disco Porque es que Este es un disco así A lo cabo Solamente que Siento yo que La diferencia De este disco Con el Lo que yo ya reseñé antes De Hypnotes y Memorize Es que este disco tiene Es mucho más Mucho más pesado Mucho más heavy Tiene unas Guitarras distorsionadas Ahí súper pesadas Tiene esos matices Esos tintes heavy The Pryson Song Es una canción Súper buena Ya desde el inicio Ya Nos van Enseñando La calidad De este álbum Vamos Escuchando así Muchas canciones Igual de heavy Igual de desastrosa Este Disco tiene como Como eso Como el caos Es como Yo me imagino Este disco Sonando en un mosh pit Así De esos así Pues había una madriza O sea Habría un Un caos entero Ahí Mucha gente golpeaba mucho Porque La música De este disco Es un desmadre Vamos pasando Por cada una De las De las canciones Las cuales Me da a entender Que Son como Una especie De crítica social Eso Fue lo que yo Entendía Primera escuchada Todas con ese ritmo Ese ritmo así De Anárquico De rebeldía Entramos a Chop Soy Después de Chop Soy La cual Es una canción Que termina En un Modo relajado Después de ese Entra Bounce Que es un Tema que me gustó Mucho Forest También Es un tema Bastante Bastante bueno De este disco Y luego viene Atua El cual Es de los De las canciones Que más me gustó Aunque Si me preguntan Cual es la canción Que a mi Más me gustó De este disco Es Psycho Que viene justo Después de Toxic City El disco Terminaría Después de De esta canción Que acaban de mencionar Psycho Porque después de Psycho Viene a Aerials La cual es la que le da Fin a A este disco Y Bueno Es la última canción Es decir Son 14 canciones Luego está La cara B La cual tiene Otros Otras canciones más Y El disco como tal Finaliza Con una canción Llamada Harto Que Los que se pregunten Que es esto Que es esta canción Supuestamente Es una adaptación De Un canto Si Un cántico De estos De la iglesia Que se llama Derbogormia Que es un cántico En las iglesias Armenias Y entonces Han decidido Añadirlo A esta A este disco Su propia Adaptación Ahí Que Bueno Cuando lo Lo escuches Cuando escuchas Esta canción Que es impactado Porque es una canción Tan tribal Tiene ese sonido Tan tribal No sé Tan de jungla Tan de tribu Que dices Bueno Hemos pasado A heavy metal A A una tribu En la selva Y Con harto Nos dan Ese maravilloso Final Cierran Con broche De oro Este disco Una cosa Que yo tengo Que mencionar También Este disco Es que Tiene como Mucha influencia De lo oriental Es decir Puedes Escuchar Distintas veces Como la escala Arábica Arábica O arábiga No sé Cómo se dice Yo digo Arábica Así que Espero que así sea Ok O sí Sí O sea Tiene mucha Influencia De De la música Oriental Lo vas Escuchando Ahí Escuchando Y Eso es uno De los aspectos Que más me gustó De este disco Porque Aparte De lo heavy A mí también Me gusta Muchas veces Ponerme Escuchar Música Esta egipcia Música Así Oriental De tonos Árabes Y Esos dos sonidos Mezclados El heavy Con Con esos tonos Orientales Realmente Es una delicia Es una delicia Para los oídos Algo Es un sonido Muy agradable Un sonido Combinado Bastante Agradable Y Me ha gustado Mucho Ha sido uno De los aspectos Que más me ha gustado Del disco Ese sonido Oriental Esta canción Que yo mencioné Antes Que era De la que más Me gustaba En Psycho Tiene Precisamente Bastantes elementos De estos Orientales Que Que yo estoy Mencionando Bueno Bueno Muy bien Entonces Este es un Discazo Yo realmente Me Me quedo Impresionado Como System O Hatdown Es un Un grupo Es que son Una fábrica De temazos Porque es que Los otros dos discos Que yo reseñé También estaban Eran muy buenos Eran unos discos Excelentes Entonces Viene Toxic Society Y Me lo disfruto Entero Y realmente Que No me ha No me ha dejado Decepcionado En ningún momento Es decir Todas las canciones Las 14 canciones Incluso La cara B Es una Es una obra maestra Es un Es un disco Muy Muy bueno Muy Muy bien hecho Quiero decir Muy completo Y Un disco Excelente Por No sé Si estás así Un día Con ganas De escuchar Algo Desastroso Pesado Porque aquí No solamente Entra lo pesado No porque Para algo pesado No sé Escuchar Disturb Aunque Disturb Es como algo Más organizado Aquí también Son organizados Lo que pasa Es que Son organizados Para ser Desorganizados Saben Saben hacer Esa mezcla Perfecta Entre lo que es Lo pesado Y lo desorganizado Y La Vocalización La letra Los cantos De Sir Stankian Realmente Que ayudan A esa desorganización Porque Como ya sabemos Esa manera Tan rápida Que tiene de cantar Que no se le entiende Nada Pues le dan Ese estilo Tan característico A A la agrupación Y a este disco También Y Bueno Si Eso Eso tan desorganizado Y tan heavy Al mismo tiempo Pues no sé Si algún día Te apetece Escuchar Es Algo así Esa Increíble mezcla Este disco Es para ti Es Una excelente elección Si eso es lo que Estás buscando A mi me ha encantado El disco Más que nada Por eso que yo dije Del oriental Que Si prestas atención Empiezas a escuchar Como Escalas así Arábicas Orientales Y eso es De las cosas Que más me ha gustado Del disco Ese Ese tipo de sonido Entonces Un disco Muy bien Muy bueno Una obra maestra Y que te Hace entender Como Systems Addown Siendo una fábrica De temazos Está bastante Infravalorado Porque Se escuchan Las cuatro canciones De siempre Y Los que se hacen Llamar Admiradores Fanáticos O sea Lo que sea Que dicen Ah si Ese es un muy buen grupo Tiene Chopsoy O tiene O tiene Aerials Y no sé Detienen a A escuchar Otro De los temas Que puede ofrecer Este disco U otros Discos Este disco Por si solo Tiene muchos Temas Los cuales Pasan Desapercibidos Están muy buenos Muchos temas Y De este disco El tema El tema Que más Más me ha gustado Es Psycho Ese es un tema Muy bueno Entonces Como resultado Final Bueno Lo que ustedes Estaban esperando Le doy unas Tres garzoras A este disco Tres garzoras Y bien merecidas Porque es un disco Bien hecho Yo me quedo Impresionado Son muy buenos Músicos Estos chicos La verdad System of Down Está Compuesta Por Unos Tremendos Músicos Y No sé Tú Escuchas Así Una O dos Canciones Y dices Ah si son Buenas Y luego Te escuchas Todo un disco Tú te esperas Que claro Que Las mejores Canciones Del disco Sean las más Populares Y luego Te escuchas Todo el disco Y dices Coño Pero es que Si es un Discazo De pies a cabeza Desde inicio A fin Han Han sabido Darte Han sabido Presentar Un buen disco Entonces Pues si Tres garzoras Para Tox Society Del año 2001 Pueden darle Una escuchada Este disco Son 44 O 50 Minutos De Pura audición Depende De lo que quieras Escuchar Y Eso Sería Eso Sería Si Eso Sería Todo Un muy Buen disco Tox Society Del año 2001 Vayan a Escucharlo Yo soy Neo Bagrat Zorro Y nos Vemos En el Próximo Video O Reseña Depende De lo que Suba Hasta La Próxima VEs Ves harmonic C Trick D D you 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 You